Y lo bajamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi nieta Micaela Bobadilla, Leiva de Corayá de Mexicales y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi primo Eliasar Cabrera que radica allá en Tijuana aquí con ustedes Manuel Bobadilla en medio de Sinaloa la historia de la señora Canuta puro rayo de mocorito amigo versiones de los abuelos se fue extendiendo esta historia de la señora Canuta que su muerte fue una pena una parte de su cuerpo fue en los coches de la cena han pasado muchos años sigue su recordatorio pero su cuerpo en pedazos quedan en el cementerio dicen que hace hasta milagros yo de niño lo recuerdo y en la trampa del coyote hay cerca de esta un calvario y hay cerca de esta un panteón fue donde la sepultaron y estos hechos fueron reales aquí nada se ha inventado y los bajamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para Miguel Zamora Chávez y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi amigo Martín Loreto Beltrán de Corallada Mexicali aquí con ustedes Manuel Bobadilla el meño Sinaloa puro mexicano de Oaxaca California con una chayul machete la señora haciendo leña para tostarse un café a veces a puras penas una tortilla con sal su desayuno y la cena ella no tenía familia no se supo su apellido pero ya ha pasado un siglo y su recuerdo no afloja final del mil ochocientos del mundo se los aleja Zapote de los Moyas municipio Moporito donde pasaron los sellos en su cruz un nombre escrito pienso que los bisabuelos miraron este recinto parle sonido